buenos días bienvenidos a mi canal recetas marías tv bueno he ido recopilando muchas preguntas que me habéis hecho y vamos a hacer este vídeo que yo no sé si le importará a alguien pero bueno ya que me preguntáis voy a deciros 25 cosas sobre mí he cogido las preguntas que más me repetíais y es lo que he hecho y que conste que las tengo apuntaditas y todo o sea que bueno a ver si os interesa en qué año naciste mucha gente me pregunta qué edad tengo en qué año nací yo nací en 1968 que no sé por qué ahora me suena que soy muy vieja yo nací un porque la otra pregunta es cuando es tu cumpleaños yo nací un 25 de noviembre de 1968 mi signo es sagitario dónde naciste es bueno yo nací en valencia pero me crié en una ciudad de la provincia de alicante que se llama alcoy mis padres eran de alcoy y me he criado en alcoy toda la vida que os aconsejo por favor si podéis que vayáis a ver las fiestas de moros y cristianos de alcoy que son brutales igual que la es la cabalgata de reyes magos más antigua que hay en españa y es una pasada buscarlo si queréis por youtube tanto las fiestas como la cabalgata porque yo creo que no hay una cabalgata que sea tan emotiva como esa porque ponen las escaleras en los balcones suben los pajes con los regalos bueno de verdad alucinante para ser niño hay que venir alcoy por favor así que ahí os lo dejo para que si queréis lo podéis ver y lo podéis cotillar otra pregunta estás casada si en mi marido se llama dani yo creo que alguna vez lo he comentado y estoy felizmente casada tienes hijos si tengo hijos tengo dos hijos míos y un hijo de mi marido nosotros estamos cansados de segundas más cosas tienes mascota bueno yo creo que la mascota la habéis visto ya incluso en vídeos tengo un bichón maltés que vamos es el mejor regalo que me han hecho en mi vida me lo regaló mi marido tiene ocho años mi bichón maltés se llama chop y vamos ya sabéis que es bueno para que es uno más de la familia lo adoro es una cosa vamos es la alegría de la casa fijaros que yo tengo a mis padres conmigo y bueno él es súper cariñoso con mis padres con bueno eso sí lo pones en el balcón y pasa alguien y lo ladra que parece que se lo vaya a comer pero luego entra a alguien en casa y lo llena a besos si tengo mascota y estoy enamoradísima de mi mascota más cosas como empezaste en youtube yo creo que ya lo sabéis de otras veces como empecé yo en youtube yo empecé en youtube por pura casualidad bueno por pura casualidad por mi cuñado tony o sea que la cosa es que un día fui a comer a casa de mis suegros y mi cuñado dice con todas las recetas que haces porque mi cuñada y todos se habían comprado maquinitas y no las utilizaba mucho hay tú que haces tanta cosa mira también el móvil empezó a tocarme el móvil tú cuando hagas algo en casa grabas tú aprietas aquí lo grabas y así lo vemos y a ver si hacen algo y yo de verdad que es que lo del mundo de youtube y todo eso yo no tenía ni idea ni idea de verdad o sea no es como la gente joven que ha empezado con youtube y con todo y lo tienen como muy sabido pues yo entonces no tenía ni idea bueno pues la cosa es que yo bueno los primeros vídeos los tuve que borrar claro está porque yo grababa con mi bata de ir por casa con pijama con porque yo creía que a mí no me veía nadie con que imaginarte o sea que entre por por pues mira pues es que eso si me lo llegan a contar y me lo llegan a decir no me lo había creído nunca pero bueno mirar es las cosas pasan y pasan siempre por algo así que ánimo a todo el mundo que quiera probarlo porque nunca sabes lo que puede pasar así que yo estoy encantadísima o sea que soy súper feliz haciendo mi trabajo más cosas que me preguntáis en qué trabajabas antes de ser youtuber bueno 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 si yo os cuento no lo podréis creer yo empecé trabajando de secretaria de secretaria me encantaba también me gustaba muchísimo he hecho un montón de cosas hice audioprotesismo he estado trabajando para adaptando a prótesis de aparato para personas mayores o con falta de audición he trabajado de camarera he trabajado en de teleoperadora de jefa de sala de teleoperadoras bueno he trabajado de un montón de cosas como he ido también he vivido en varios sitios y como he ido cambiando pues he ido amoldándome a todo lo que a todo lo que salía y a todo lo que hay y me encanta porque yo creo que cambiar de trabajo a ver la vida está muy mal ya hoy en día decir esto pues es complicado pero antes no es que hubiera excesivo trabajo pero sí que había sí que podías decir bueno pues me voy a otra ciudad pues voy a probar algo nuevo siempre me ha gustado mucho aprender aprender a aprender cosas nuevas yo he sido yo he sido la típica persona que he ido a lo mejor a pedir trabajo a una entrevista y me han dicho experiencia digo pues ninguna no en este trabajo no tengo experiencia pero yo hago lo que haga falta para aprender o sea que es que me encanta aprender cosas nuevas más cosas a ver qué quería ser de pequeña bueno de pequeña la verdad yo puedo decir que se me hubiera dado bien si no hubiera tenido tanto miedo a las agujas y digo porque porque yo tengo unas venas muy profundas y muy finas y siempre para sacarme sangre me han hecho me han hecho pasar la de dios es cristo yo hubiera sido muy buena enfermera de verdad porque me hubiera me hubiera gustado serlo pero al ser tan jovencita y tener miedo pues no no lo suyo pero otra cosa que me hubiera gustado muchísimo que siempre lo envidiado mucho una buena voz cantar que fijaros me encanta me encanta si hay algo que envidie son unas buenas venas y una buena voz más cosas a ver qué aficiones tienes pues mira me encanta viajar no puedo pero me encanta viajar me encanta la música me encanta los animales me gusta mucho cocinar o sea eso ya lo sabéis me encanta cocinar me gusta el teatro me gusta el cine es que la verdad que mis aficiones son muchas en principalmente me gusta una buena reunión con amigos principalmente yo creo que es disfrutar de la vida hoy de los pequeños momentos que podemos tener o yendo a un sitio o viendo algo más cosas cuál es tu comida favorita bueno mi comida favorita es el arroz el arroz en todas sus formas menos el arroz con leche por favor si no lo siento si no me gusta pero el arroz me encanta en todas sus variedades me gusta muchísimo más cosas bebes alcohol no no he bebido nunca alcohol eso no quita que yo aprecio un buen vino me puedo beber media copita de vino o una copita de vino en una comida eso sí pero vamos a ver lo que digo es a lo mejor yo que sé una vez a las tantas de eso de que sales a cenar o que te regalen una buena botella de vino y me gusta pues beberme un poquito de vino mis vinos favoritos os puedo decir que son ribera del duero me encanta ribera del duero en tinto y más cosas fumas he estado nueve años sin fumar y ahora vuelto a fumar que conste mi culpa lo siento pero he vuelto a fumar por los nervios por el estrés por la situación y por todo pues he vuelto a fumar muy mal espero que todo el mundo vuelva a dejar de fumar y yo también pero bueno de momento si fumo más cosas cuál es tu color favorito mi color favorito es el blanco me encanta el blanco para todo soy muy de blanco cuál es tu animal favorito preferido bueno pues aparte del perro me encantan los caballos y me encantan del mar las orcas me flipan las orcas más cosas cuál es tu libro favorito bueno pues mi libro favorito que lo leí de pequeña es el principito me encantó y sigo enamorada de ese libro qué libro recomendarías pues mira recomendaría el viejo y el mar que también lo leí de pequeña yo he preguntado he estado mirando varios y el viejo el viejo y el mar me encanta y la película mía favorita el último moicano por favor esa película me la habré visto como nueve o diez veces es que me encanta el último moicano más cuál es tu serie favorita bueno tengo varias series favoritas pero me gustó muchísimo juego de tronos y me encantó olander o sea soy una forofa de olander y de juego de tronos que están haciendo una serie de danerys y ya empezamos a ver la que conste a ver qué tipo de música escuchas me encanta todo tipo de música pero sobre todo me gusta la música en español yo soy de las que aunque hay cantantes ingleses y canciones especiales que sí que me gustan pero me encanta la música en español que me llega que la entiendo y en todas sus versiones y cuando veo que me gusta porque me puede gustar una canción en inglés siempre hago lo mismo la traduzco a pongo siempre el traductor en español cuando digo esa canción porque me gusta saber qué dice la letra hay cosas que las pillo por mi inglés bajito pero si no lo pongo porque yo quiero saber qué dice una canción yo eso de que dice ay me encanta no sé quién me encanta esta canción y le digo y qué dice a no lo sé pero me encanta yo eso no lo entiendo vale más cosas cuál es tu pin el pintor que más te gusta pues a mí me encanta sorolla y me encanta van goz o sea me encantan los tonos pasteles cuál es tu color favorita pues me encantan la margarita me encantan las orquídeas las flores de verdad yo siempre he dicho que si me toca una primitiva o algo yo sería la típica hortera o como lo queráis llamar que tendría en su casa un montón de jarrones con flores frescas me encantan me encantan más cosas cuál es la ciudad que has visitado que más te gusta pues hay muchas pero yo soy una enamorada de granada granada he ido varias veces y siempre que voy me impacta o sea que es algo que no sé es una en sí andalucía me gusta muchísimo pero granada yo creo que es una ciudad maravillosa y hay un proverbio un dicho que dice que no hay mayor pena que ser ciego en granada y es verdad más cosas cuál ha sido el mejor regalo que te han hecho pues ya lo sabéis mi bicho en maltes es el mejor regalo que me han hecho ni joyas ni colonias ni perfumes ni ropa ni aparte de que me gustan muchísimo los electrodomésticos eso si a mí me regalas electrodomésticos y me vuelvo loca pero el mejor regalo que me han hecho ha sido mi perrito eso es verdad y otra cosa que me preguntan qué lugar te gustaría visitar bueno tengo tantos por visitar pero me encantaría visitar méxico me encantaría visitar turquía me gustaría mogollón visitar argentina por favor si me tocaron la primitiva me encantaría ir a las maldivas a puerto rico yo que sé es que de verdad me encantaría ver el mundo me encantaría nueva york por favor quién no quiere ir a nueva york a miami lo que pasa que hace falta tiempo y dinero así que bueno algún día espero poder moverme espero poder viajar y espero poder contaros lo que yo veo así que eso me encantaría pues nada estas son las 25 preguntas así como más repetidas durante estos yo creo que ya van a ser tres años que llevo en youtube y daros siempre las gracias por favor porque sin vosotros yo nunca podría haber llegado donde he llegado y nada deciros que si queréis saber alguna cosa más bajo me lo podéis escribir ya sabéis que en comentarios podéis preguntarme y estaré encantada de poder contestarlos así que nada espero que os haya gustado un besito para todos darme un like por favor suscribiros a mi canal y hasta la próxima mil besotes